Estar completo, en el término de perfección, es eso. Ser perfecto es estar completo. Que no haga falta nada. Entonces, cuando hay que nacer de nuevo del espíritu, entonces las limitaciones se van. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa, te bendice y te dice bienvenido a este tu espacio Zona Sobrenatural. Escuche bien, hoy tenemos a un hombre de Dios, hoy tenemos a un pastor, un hombre con mucho conocimiento en lo que es el mundo espiritual, aleluya, en lo que es la palabra de Dios. Un hombre que lo ha entregado todo para servirle al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, ¿verdad? Y señores y señores, sé que usted vio, ¿verdad? El intro del video, sé que usted lo vio ahí soltando un pequeño fragmento de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a hablar a través de este video completo. Gloria a Jesús. Prepárese, porque ese tema que está ahí conociendo la mente de Dios, volumen uno, va a impactar su vida y su corazón. Voy a dejar para que el invitado, nuestro pastor, se esté presentando a ese pueblo de Dios. Pastor, yo le bendiga mucho, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Para mí es un gran placer estar aquí. Amén. De verdad que es un honor ver la excelencia cristiana materializada. Santo. De verdad que sí. Dios nos llama a ser excelentes y eso de verdad que tiene un gran valor. Sí. Como usted decía, pues tenemos un tema interesante que yo sé que va a cautivar muchas mentes. Sí. Mi nombre es Víctor Almanza, pastor en Los Ríos, en la Iglesia de Jesús. Estamos allí, en la calle Primera, hace algunos años. Entonces, pues, estamos agradecidos de Dios, de la invitación y de estar aquí. Amén, mi hermano pastor Víctor. Qué bendición. De verdad que nos sentimos honrados aquí en excelencia por usted sacar de su bello tiempo y venir a compartir la palabra de Dios con el mundo entero. Queremos resaltar de que ahora mismo está pasando, ¿verdad? El huracán Fiona por acá, por la isla, por el país dominicano. Y el pastor, hermano, desafía huracanes, desafía temporadas, desafía los momentos. Gloria a Jesús, porque sabemos con quién contamos y con quién caminamos. Pastor, gracias a Dios por venir. Gloria a Jesús a bendecir nuestras vidas con una palabra de Dios. Al final, prepárese, porque estaremos direccionándolo hacia un libro poderosísimo que el pastor ha escrito. Gloria a Jesús. Pero queremos hacer la introducción bajo ese tema tan tremendo, pastor, conociendo la mente de Dios. Pastor, ¿de dónde surge ese tema tan poderoso, conociendo la mente de Dios? Este tema surge de una interrogante de un científico ateo llamado Stephen Hawking, ya fallecido. Sí. Él tenía una situación de salud durante muchos años, de esclerosis múltiple. No podía caminar, no podía incluso mover muchas partes de su cuerpo ni hablar. Él vivía en una silla de ruedas. Sí. Y con la tecnología y con el movimiento de su dedo era que él podía, pues, con un algoritmo en la computadora, en el ordenador. Así es. Pues, poder comunicarse y comunicar sus ideas. La mente de este señor se mantenía activa aún cuando tenía esta enfermedad. Tremendo. Y hay cosas que él escribió que inspiran realmente. Sí. Pero lo que a mí me llamó la atención es en un libro que se titula Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los Agujeros Negros, escrito por el mismo señor, pues, Stephen Hawking. Y él decía allí que si nosotros podemos saber cómo funciona el universo, cómo se creó el universo, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, por qué las cosas son como son, a nivel cosmológico, entonces nosotros habríamos logrado conocer la mente de Dios. Él decía esto. Él decía, sería un gran logro para la raza humana porque podríamos entonces haber conocido la mente de Dios. Entonces, cuando este hombre dice conocer la mente de Dios, cuando él, en su gran mayoría de conferencias y de preguntas que le habían hecho, daba a entender que él no creía en la existencia de un Dios, entonces, ¿cómo él cita que podemos conocer la mente de Dios conociendo esto? Tremendo. Parece que él pensó que nadie podía explicar ese tipo de acontecimiento porque una gran contradicción siempre ha surgido en cuanto al surgimiento del universo. Aleluya. Y a través de los años, a través de la historia, a través del tiempo, la mayoría de los científicos no se han podido poner de acuerdo. Incluso la teoría más corroborada por todos es la del Big Bang, que es la que todos conocemos porque ellos la han popularizado, dando a entender que es la más acertada según lo que ellos establecen. Estamos en ciencia, vamos a entrar más adelante ya un poquito más profundo a nivel teológico. Pero sucede que esta teoría del Big Bang, ellos no tienen todo el conocimiento sobre ella y por eso ellos no pueden saber el origen del universo. Y lo que más cerca están, siempre dicen, es una energía que creó todo, es una fuerza impersonal y le dan un carácter y un término, un concepto alejado o quizás más científico y no teológico. No reconocen que es Dios. Tremendo. Por ejemplo, hay otro científico, ese es actual, está vivo, Michio Kaku, que es físico teórico, trabaja con la física cuántica, uno de los postulantes de las teorías de cuerda. Esto es lo más avanzado en la ciencia, la física cuántica ahora mismo. Que la gente no sabe cómo funciona y a veces ni la entiende, sin embargo, la utilizamos en la tecnología. Cuando usted ve un sensor que abre una puerta, eso es física cuántica. Cuando usted va y utiliza el microondas en su casa, eso es física cuántica que está ahí. Las computadoras tienen muchas cosas que se utilizan, a nivel cuántico. Entonces, muchos estudios que se están haciendo para los viajes espaciales, tanto por las teorías de la gravitación, de Newton, como la de la relatividad de Einstein, que se le han logrado hacer los cálculos necesarios, pero también la física cuántica está incidiendo en todo el avance tecnológico, científico y espacial, astronómico del mundo. Tremendo. Entonces, Mishio Kaku dice, el universo es una sinfonía de cuerdas. Entonces, dice, la mente de Dios es música cósmica, dice este señor, poético, algo poético, científico. Y científico. Y él dice, wow, yo siento que Dios se está moviendo, varón. Así es, él está aquí. Y este científico dice que eso es la mente de Dios. Entonces, vuelve y recalca lo que venía yo diciendo hace un momento de Stephen Hawking. Sí. Ellos hablan de la mente de Dios, hablando de una mente inteligente, claro está. Sí, sí. Porque está hablando de música, está hablando de sinfonía de cuerda, está hablando a nivel cuántico para que la gente lo entienda. Sí. ¿Qué pasa? La Biblia dice, Hebreo 11, 3, de modo que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tremendo. Entonces vamos a aplicar la ciencia ahora, varón, a esto. La Biblia dice que hay un don de palabra de ciencia. Así es. El don de palabra de ciencia es una revelación que sin ser científico un hombre de Dios podía hablar de ciencia. Uf. Que sin ser de la CIA o del cuerpo de inteligencia militar puede saber su cédula, su dirección y dónde usted vive. Dios mío. Porque hay gente que no entiende esto. Hay cosas que no están escritas que Dios las revela. La Biblia dice que el Espíritu Santo era el que iba a traer el conocimiento de la mente de Dios porque nadie conoció el Espíritu de Dios sino el Espíritu que está en él. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios. Muy fuerte. Y si hemos recibido el Espíritu de Dios la Biblia dice que nos hacemos un Espíritu con él. Entonces el Espíritu dice Jesús viene a revelarnos cosas que Jesús mismo no podía decirnos porque no le entenderíamos. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu y de la profecía de Joel donde el Espíritu se ha derramado sobre toda carne. Estamos en la era del conocimiento y de la sabiduría revelada por Dios. Sabiduría no del siglo cuando crucificaron a Cristo sino para nuestra gloria para este tiempo dice Corintios capítulo 2. Tremendo. Entonces nosotros dice la Biblia más nosotros tenemos la mente de Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo va a instruir? Pero entonces dice algo que no es que no podemos conocerla sino dice más nosotros tenemos la mente de Dios. Porque el hombre natural el hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Así es. Porque hay que discernirlas en el Espíritu. Sí. Y entra en materia. Vamos allá. Hebreo 11.3 Ellos quieren que le expliquen cómo surgió el universo. Y yo voy a dejar la teoría del Big Bang y voy a dejar un poquito de la ciencia aparte ahora para hablar teológicamente. Ay, ay, ay. Dice la Biblia por la fe que es lo que no tiene lo científico a nivel hacia Dios. Uh. Y por eso no pueden entender aunque tienen todo el conocimiento científico real porque la ciencia testifica de Dios. La Biblia dice que todas las cosas dan testimonio. ¿Cómo me puede dar una planta una molécula un organismo a mí testimonio de Dios a través de la ciencia porque la ciencia es real? Sí. Es una comprobación a nivel de la observación. Se lleva a un laboratorio y se establece el componente de eso que se está estudiando y eso me da un conocimiento y me da una información. Tremendo. Que es lo que los científicos hacen y la transmiten. Así es. Y esa información sirve para hacer ciencia, para hacer tecnología y todo lo demás. Sí. Eso viene de Dios. Toda sabiduría, todo don perfecto, todo conocimiento viene de Dios. La física se explica a nivel bíblico en ese texto, por ejemplo, que es un texto que viene arrastrándose desde Génesis. En Génesis Dios creó todo por la palabra. Así es. Así lo dice la Biblia. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces Hebreo dice, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Entonces aquí entra la música cósmica que decía el científico Michio Kaku y aquí entra la respuesta a Stephen Hawking que decía que si conocemos todo esto conoceríamos la mente de Dios. ¿Dónde entra? En lo siguiente. Cuando la física cuántica habla de la teoría de cuerda y habla de los cuantos y habla de los neutrinos y habla de todo lo que compone el átomo porque la física cuántica es lo que estudia las cosas más pequeñas, el mundo de lo invisible, vamos a llamarle así, para que se pueda entender fácil. Pero que tiene un gran mover en las cosas naturales que no sabemos. Lógico. O sea, todo lo macro, lo grande, esto que vemos aquí que alrededor nuestro está creado de partículas elementales que lo componen. Usted agarra este micrófono, agarra este mueble, lo que sea, este saco, lo que sea, y lo descompone y al final usted va a encontrar lo que ellos estudian los científicos, que es la composición de la materia y la composición de la energía, la composición de todo. Entonces, la física cuántica surge por el estudio de la luz en el año 1900, en el principio del siglo XIX, por Max Planck. Este señor, premio Nobel de física, estudia la luz y sus componentes. Y de ahí viene el estudio de los cuantos y de ahí viene el término de mecánica cuántica. entonces, ¿qué pasa? ¿Quién creó la luz? La luz la creó Dios y la luz en la Biblia la encontramos en varios textos, incluso Jesús diciendo yo soy la luz. Así es. Entonces, el principio de la física cuántica está en Hebreo 11.3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es un principio cuántico. Las cosas físicas no están hechas de cosas grandes, sino de cosas invisibles y pequeñas. Tremendo. Ahora, ¿cómo la palabra juega un papel en lo invisible y en lo pequeño? Porque es energía. Y por eso yo hablan de energía y es la realidad. La palabra tiene poder porque la palabra tiene energía en ella, en su composición. Vibra y en la física cuántica se habla de que las partículas tanto son partículas como son cuerdas vibratorias de energía. Sí. Esa música cósmica que la música es el bien combinar del sonido con el tiempo es lo mismo que sucede con la palabra de Dios cuando sale de la boca de Dios. Esa palabra viene creando todo. La Biblia dice que por él y para él fue creado todo por la palabra. Jesucristo viene creando todo. El universo, los astros, toda la materia orgánica e inorgánica, la materia visible e invisible, la materia oscura, la composición atómica, las moléculas, todo viene creándose en un código que es la palabra de Dios. Hay una pregunta, pastor, que surge ahí mismo para continuar ahí. Por ejemplo, los científicos, los cuánticos, ¿verdad? Todos ellos están buscando una explicación a algo y están entrando más y más a lo profundo, pero ellos no quieren reconocer que al final de todo eso está Dios. O sea, que Dios es quien crea todo. Dios es quien toma de las cosas que no se ven y le atraen a las que se ven. Así es. Al final ellos quieren refutar eso, quieren como votar esa área y no quieren llegar al final de decir que Dios es quien creó todo y punto. O sea, ellos están buscando otros medios y medios y buscando y buscando y entrando más a la ciencia, más conocimiento, pero quieren debillar el final de todo que es que Dios es quien hace las cosas y es quien trae las cosas que no se ven a lo que se ven. Así es. Y por eso es que ellos no pueden conocer la mente de Dios. Por eso la interrogante de un hombre que ha escrito libros que son bestsellers, vendidos millones de copias, ese que yo le cité de Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo, se han vendido millones y millones de copias y la gente lo admira por muchísimas cosas, incluso él tiene muchísimos errores en sus libros de teorías que no son ciertas, de que no son comprobables incluso, que simplemente se quedaron como hipótesis porque son incomprobables porque para comprobarla hay que viajar a años luz de la tierra donde el hombre no podrá ir a comprobarla y la gente se maravilla con eso y le cree muchas cosas de esas. Pastor, y ahí mismo en eso, por ejemplo, esos libros que han escrito esos grandes científicos, grandes hombres con un intelecto sobrenatural, tremendo, lo que ellos escriben sería bueno para cada ser humano cristiano, claro, comparar eso con la palabra de Dios o sea, lo que ellos traen y dicen compararlo con la palabra de Dios. Usted sabe que ha sucedido algo a través de la historia y es que se ha querido dividir la ciencia de la palabra o de la fe o de la teología y eso es imposible y eso es imposible. ¡Wow! ¡Dios mío! Estamos hablando de excelencia y estamos en excelencia cristiana. ¡Amén! No hay una mente más excelente que la de Dios. ¡Aleluya! Así es. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Nadie puede poner en duda la inteligencia y la capacidad perfecta del razonamiento y la lógica de Dios. ¡Dios! La creación de Dios es perfecta. Sí. El universo funciona perfectamente lo que llaman los científicos el ajuste fino. Tremendo. La fuerza del átomo la fuerza que rige en el universo nuclear fuerte nuclear débil la fuerza de la gravitación y la gravedad todas las fuerzas que hacen que funcione lo que nosotros vemos y podemos disfrutar el movimiento de rotación de traslación de la tierra la distancia de la tierra al sol todo esto es ciencia y astronomía y física y cuántica ¡Aleluya! El hombre lo ha descubierto con esos nombres pero eso es ciencia de Dios ¡Santo! Es la ciencia de Dios revelada en lo físico viniendo de lo invisible a lo visible de lo espiritual a lo carnal a lo humano y cuando el hombre lo entiende y entra a la dimensión de Dios eso es otro espacio ¡Gloria a Dios! Allí hasta el tiempo ¡Wow! Escuche esto hermano no transcurre ¡Uf! El dilema de Albert Einstein ¡Sí! Era que el tiempo era la cuarta dimensión y que para él la física cuántica tenía cosas que él no la aceptaba ¡Santo! Porque él decía que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz ¡Uf! Muy fuerte muy fuerte y si vamos a la palabra de Dios encontramos que aún los ángeles se mueven más rápido que ellos la palabra de Dios la palabra de Dios es en un instante que sucede Dios usted ve que usted se acuesta y abre los ojos o usted abre los ojos y lo que usted puede ver visiblemente es en un instante ¡Uh! que casi no lo puede ni calcular ¡Santo! Es automática que la luz rebota se refleja en las cosas y va a su ojo y ahí se transporta en energía a su cerebro y en las neuronas en las funciones que tiene que hacer para esos datos procesarlo decodificarlo y tener la información eso es ciencia de Dios ¡En segundo! Esa es neurociencia ¡Dios! Eso es física cuántica cuando se estudia la luz su componente la gravedad el cosmos todo lo que tiene que ver con eso entonces la ciencia no está divorciada de Dios ¡Uh! El hombre la ha divorciado queriendo entender que él lo sabe todo ¡Dios! Cuando no sabe nada ignora más de lo que sabe lo que nosotros sabemos es porque Dios nos lo ha revelado ¡Sí! Y nos lo ha revelado codificado porque el que no es de Dios no puede entender las cosas de Dios porque son codificadas ¡Wow! El código es una información transformada en otra sin perder nada de la primera información ¡Dios mío! Es la misma información con datos específicos codificados para que lo pueda interpretar solamente el que tiene el conocimiento de lo que significa cada código ¡Sí! ¿Y cómo se revela la palabra? La palabra es un código y ese código se revela a través del Espíritu Santo y a través de la fe ¡Sí! Por eso dice por la fe entendemos ¡Uh! Entendimiento ¿Qué tiene la gente hoy día? El entendimiento entenebrecido La Biblia habla de mentes reprobadas ¡Sí! La Biblia habla de mentes cauterizadas La Biblia habla de mentes que no tienen el conocimiento de Dios ¿Por qué razón? Porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la mente de Cristo ¡Dios mío! Y la mente de Cristo es la ciencia más avanzada por encima de todos los científicos sumándolos juntos ¡Wow! Cuando Dios creó la tierra en el principio lo que revela Génesis es que Dios estableció todas las leyes físicas y de la naturaleza ¡Dios mío! Termodinámica Cuántica Gravedad Todas las leyes establecieron Principio Antrópico Todo lo que tiene que ver con lo que los científicos han establecido la expansión de los cielos La expansión se descubrió en estos días a nivel científico hace poco tiempo ¡Ay, ay, ay! Hace menos de un siglo Se había establecido que el universo era estacionario por algunas personas Había un científico Fred Holler que estableció que era estacionario en su teoría del Big Bang Sin embargo se han dado cuenta que el universo está en expansión ¿Y por qué está en expansión? ¿Por qué las cosas se están hinchando? ¿Por qué las galaxias se están moviendo y están ampliándose más y creando más espacio? Jesús dijo Voy, pues a preparar lugar ¡Dios! En la casa de mi padre muchas moradas hay Pastor, no, no, no Para abrir lugar en cualquier sitio esto es una morada si usted quiere preparar lugar tiene que crear otro espacio otra dimensión Sí Yo le hablaba ahorita del tiempo que adelante decía que nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz El tiempo en Dios no existe Santo Y eso es ciencia también Aleluya El tiempo es la medida de la magnitud de física Gloria a Dios Para establecer acontecimientos un pasado un presente y un futuro Pero cuando conjugamos todo esto es un presente eterno Cuando vamos a la física cuántica el creador o el teórico más conocido como padre de esta física que es más Planck establecía un tiempo que le han llamado el tiempo de Planck ¿Qué tiempo es este? El tiempo de Planck es como una fotografía para que puedan entender fácil Sí lenguaje Es el tiempo que transcurre antes de que el acontecimiento primario que usted realiza se dé Es la medida más pequeña que se puede captar Sí Y no es un movimiento es un estado estacionario Es como el calcular las cosas antes de hacerlo ese espacio ahí Es el cálculo de lo que sucede antes de que suceda Uff Wow Eclesiastes 3 Sí 15 Aquello que fue ya es lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó Dios Tremendo Una retrospectiva y una prospectiva del tiempo Sí Aquello que fue pasado ya es hoy Gloria Presente Lo que ha de ser futuro fue ya pasado y Dios restaura lo que pasó Tremendo Dios es sempiterno varón Sí Dios no vive en el tiempo Dios no tiene limitación de ahí que usted escucha a los predicadores hablar del tiempo kairos de Dios Sí Pero el tiempo kairos es más que lo que se predica Ay Escuchen esto los predicadores por favor El tiempo cronos todos lo conocemos el reloj que tenemos viene del crono Tiempo humano Mitología griega Dios de las edades de los tiempos Sí Nosotros medimos las cosas por el tiempo tiene un origen y el tiempo es abstracto y relativo El tiempo tiene un origen con el pecado El hombre iba a vivir eternamente según lo que la Biblia dice Sí Hasta que el hombre come de aquel álbum metafórico y entonces entra la limitación del tiempo Dios En su vida Y hay un reloj interno en cada persona limitado Y en cada animal y en cada creación que la maldición del pecado cayó sobre la tierra Aún el sol no lleva el tiempo calculado Todo tiene una limitación y un límite de tiempo establecido por el pecado El sol y la luna no son astros para medir tiempo sino acontecimientos Wow ¿Usted escuchó eso? El tiempo son acontecimientos Si no hay movimiento no hay tiempo Si no hay acontecimientos Si estamos en el tiempo de plan que yo le mencionaba Es estado estacionario entonces el tiempo no se mueve Tremendo Dios mío Josué capítulo 10 Y el sol se detuvo y la luna se paró y no hubo movimiento de tiempo en ese momento El tiempo se quedó y no se puso el sol en un día entero y no hubo día como aquel ni lo habrá porque Dios escuchó la petición de un hombre Dios mío El tiempo se detuvo Tremendo Dios detiene el tiempo Dios lo retrasa Acuérdense de de el rey Sí Sequías que Dios le dio 15 años más Pero dice que el reloj de sol retrocedió 40 grados la sombra Eso es retroceder el tiempo El reloj solar es el reloj más antiguo o uno de ellos de lo más antiguo viene de la cultura egipcia Aquí tenemos uno en el conde Sí, sí Un reloj solar Muy antiguo Del 1700 Dios Y piquito del siglo XVII Sí Entonces cuando hablamos de que Dios es sempiterno y que el tiempo no existe esto trastorna toda la ciencia también Dios Y trastorna todo el conocimiento del hombre Porque entonces diríamos ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Dónde estamos? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Si ya lo que fue ya es El pasado es aquí Y si lo que ha de ser fue ya y el futuro para Dios es pasado ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Que Dios vive en un presente eterno Y Dios dice Yo soy El que soy Eso es un presente eterno Y una autobiografía de la autosuficiencia de Dios Dios no tiene que esperar para hacer las cosas Si Dios dijo que algo sucedió sucedió y punto Dios habló y las cosas fueron hechas Eso no entra en duda porque la palabra de Dios no deja de cumplirse Ese es su valor Tremendo Entonces la sempiternidad de Dios significa que incluso Dios vive más allá de la eternidad Wow aplíquenos ese ching ahí Pastor Nosotros reconocemos a Dios como eterno Sí Pero Dios es un concepto que nosotros tenemos para reconocer a un ser que es omnipotente omnisciente que es todo lo que nosotros podemos poner como lo más grande Ese no es el nombre de Dios Wow O sea que lo que nosotros creemos que es lo máximo que Dios Dios está más para allá de eso Está mucho más allá de lo que nosotros pensamos La sempiternidad Dice que Dios es sempiterno El único que habita en luz inaccesible El único que tiene inmortalidad Para tener inmortalidad hay que vivir fuera de la eternidad Dios mío Nosotros no somos seres inmortales Dios Nosotros tenemos vida eterna porque Dios nos la regala El único inmortal es Dios Cuando Dios quiere que algo ya no exista no existe y punto Y eso es lo que pasó con Satanás En la conjugación de los tiempos Ya Satanás fue jugado condenado y desecho Ya el hombre está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo dice la Biblia Gloria a Dios ¿Y cómo podemos estar sentados en lugares celestiales y estar aquí? Como Cristo dijo yo iré y me tomaría a mí mismo Cristo está aquí está allá Santo Dios Dios mío Este maná del cielo Varon el poder de la ciencia de Dios es un poder de un conocimiento tan profundo que el cerebro que no tiene la capacidad para recibirlo puede tener situaciones difíciles Se chicharra como un dominicano puede tener situaciones difíciles se lo digo de verdad y sinceramente de todo corazón hay creyentes que no tienen la capacidad mental preparada para recibir conocimientos profundos de Dios y de ahí vemos las religiones que surgen hoy en día y vemos las divisiones que se están dando y gente que está trayendo supuestamente una revelación nueva mística de conciencia de niveles de conciencia que no es que está mal lo que está mal explicado porque entonces toman la Biblia para algunas cosas y se la acomodan y desechan otra y quieren acomodar una religión para tener seguidores wow pastor no 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 explíquenos eso explíquenos eso porque que ellos tienen usted dijo ahora una mala como es un mal manejo de los términos de los términos en los niveles de conciencia que ellos hablan es el hombre espiritual que habla la Biblia el hombre que vive y anda en el espíritu ay no déle déle esto esto está vos que es mal adentro pastor varón de Dios Jesús la gente entiende que era 100% Dios y 100% hombre si porque la gente entiende esto cuando yo empecé decía que podemos tener la mente de Cristo lo dice el apóstol Pablo si Corintios capítulo 2 verso 16 ay 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 que es tener la mente de Cristo que capacidad mental tenía Cristo lo científico por mucho tiempo se decía y mucha gente creía que no utilizaban ni el 10% ni el 15% del cerebro sin embargo el ser humano utiliza todas las capacidades del cerebro lo que pasa es que el ser humano es inconsciente de la capacidad que tiene en el cerebro que esto es muy diferente y por eso no le saca el 100% a las cosas que hace ni el máximo ni logra muchas veces los objetivos la mayoría de gente pensante que hay son personas como usted y como yo gloria a Dios digo salvo algunas diferencias que podemos tener de personalidad y de creencia y de lo demás pero a nivel de capacidad cerebral tenemos la misma capacidad de poder cognitivo poder de concentración de memoria de lenguaje de conciencia tenemos las mismas capacidades de juicio que tiene el cerebro para mí la tiene para todo el mundo gloria a Dios Jesús tenía la misma capacidad como ser humano que otro ser humano por eso él dice las cosas que yo hice y que he hecho ustedes las harán aún mayores que yo por eso él decía ustedes no pueden ser más que su maestro pero sí como su maestro ser como Cristo eso es demasiado elevado y no estoy hablando de conciencia estoy hablando de un hombre espiritual la diferencia de Cristo con nosotros es que Cristo no fue engendrado como hombre Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen intacta sin conocimiento de hombre esa es la diferencia Cristo no tuvo que recibir el Espíritu Santo como nosotros él nació con él en su ADN el ADN original de Cristo wow escuche esto del segundo ADN Dios mío la sangre de Cristo lo que le corría era el Espíritu Santo pastor usted acaba de romper algo que durante siglos y siglos se ha predicado y es que Cristo fue al desierto por 40 días o antes de eso verdad y recibió al Espíritu Santo y fue lleno y ahí fue que por primera vez conoció al Espíritu Santo y usted acaba de romper eso acaba de romper el telón pero tiene que explicarnos eso ahora mal paso para que ese pueblo pueda entender como así que Cristo no recibió sino que él nace él viene con él dentro conectado es el mismo explíquenos eso por favor la Biblia dice Corintios 15 45 que Jesucristo a partir de ahí es el segundo Adán es el hombre que vino del cielo porque el primero falló el primero fue creado de la tierra y el segundo viene del cielo wow pero es un hombre caminó como hombre comió como hombre vivió como hombre oró a Dios como hombre hablaba con la gente y enseñaba como hombre padeció en la cruz como hombre fue crucificado como hombre por nuestros pecados si no decimos que Cristo vino en carne y que padeció como hombre dice la Biblia el apóstol Juan que entonces nosotros somos anticristos y eso no le quita nada de decir que Jesucristo tenía toda la plenitud de la deidad así es siendo hombre tremendo es el dilema de la trinidad que algunos no aceptan y que hubo discusión en aquel concilio de Nicea en el siglo tercero porque algunas personas no entienden como es que puede ser que tres sean uno Dios de gloria porque eso es una matemática espiritual que no tiene ecuación científica cuando decimos que tres es uno violamos las leyes matemáticas wow porque para nosotros tres es uno más uno más uno y Dios es tres porque es uno por uno por uno Dios del cielo cuando hablamos de eso estamos hablando de un hombre que fue el que Dios dijo en el génesis en el génesis de de la Biblia en el Berechil la creación que no es el génesis donde Dios creó al hombre ese es el génesis que nos presenta la Biblia para entender la creación del hombre Dios mío me explico el génesis donde Dios creó al hombre está en Juan capítulo 1 verso 1 Dios dijo allí allí dice en el principio era el verbo sí y el verbo era con Dios y el verbo era Dios era Dios en este principio está hablando de donde empieza la dimensión de la eternidad y es cuando la palabra sale en ese principio de la palabra se crea la eternidad que es un espacio dimensional donde el hombre puede vivir como Dios sin serlo tremendo los hijos de Dios heredan a Dios porque pueden vivir en la dimensión de Dios y obtener la gloria de Dios que la Biblia dice que ha sido Jesucristo sacrificado para llevar a muchos hijos a la gloria sí por eso que son herederos de su gloria wow y de sus riquezas espirituales Dios del cielo entonces cuando se crea al hombre es cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza la palabra de Dios yo decía hace un rato es automática sí es Cairo no depende de tiempo se hace exactamente perfecta en el momento preciso y exacto sí entonces cuando Adán peca Adán solamente tenía la imagen de Dios no tenía la semejanza porque Adán era un prototipo del hombre que Dios creó en la eternidad esto se va a la dimensión del tiempo y el que vive aquí pegado a la tierra no lo va a entender hay que entrar a la misma dimensión de Dios donde el tiempo no existe olvidémonos del tiempo olvidémonos de la magnitud de física olvidémonos de las limitaciones y entremos a la dimensión de Dios hay alguien que le pueda hacer frente a Dios alguien que pueda obstaculizar los propósitos de Dios mucha gente se hace la pregunta por qué Dios no destruyó a Satanás de una vez y por qué permitió todo esto Satanás fue destruido de una vez el problema es que nosotros estamos viviendo en lo que ocasionó el pecado que fue una fragmentación de la línea del tiempo eterno y esa fragmentación que es como una foto como el tiempo plan nos está mostrando a nosotros la conciencia de lo que sucedió en el reino de los cielos cuando Satanás se dividió y se fue o fue arrojado del reino y eso creó en nosotros la conciencia para que nosotros cuando habitemos como ángeles de Dios en el cielo que dice Mateo capítulo 22 que seremos como ángeles no como hombres en el cielo semejante a Jesucristo entonces ya nosotros no vamos a hacer el error no vamos a cometer el pecado que cometieron los ángeles que se fueron con Satanás y el mismo Satanás ya nadie va a desobedecer a Dios ya nadie va a querer estar en el trono de Dios porque estará con Dios viendo a Dios como Dios es y en una dimensión donde no hay limitación una dimensión demasiado poderosa entonces eso que estamos hablando es cuando decimos que Adán es el prototipo del hombre que Dios creó en la eternidad esto se cree en la línea de la historia humana tremendo nosotros no vinimos aquí a imitar a Adán ay nosotros no vinimos a ser imitadores de Adán nosotros no vinimos a ser semejantes a Adán nosotros vinimos a ser imitadores de Cristo y semejantes a Cristo y a Dios y a Dios Santo no porque yo lo digo es que Dios fue el que lo dijo y Jesucristo lo confirmó que la imagen del Dios invisible lo invisible se hizo visible volvemos a los cuánticos otra vez y sean imitadores de mí como yo del Padre como decía el apóstol Pablo sean imitadores de Cristo como yo o de mí como yo de Cristo decía el apóstol Pablo el ser como Jesús el ser como ese hombre sobrenatural que fue el que Dios hizo a la imagen y semejanza de él nadie ha representado la imagen y semejanza de Dios como Jesucristo ninguno de los grandes hombres que han pasado sobre la tierra ninguno por eso es que Cristo Jesús es el ejemplo paradigmático de Dios caminando sobre la tierra es el líder a seguir no hay otro Dios es lo más impactante que ha sucedido porque se unió el cielo con la tierra entonces la Biblia nos manda Juan capítulo 1 a nosotros nacer de nuevo capítulo 3 lo dice pero en el 1 habla de que todo aquel que cree le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios en esa parte perdón pastor cuando Juan habla que nos manda a ser nuevas criaturas verdad o como usted menciona ahora en sí a qué se refiere porque entendemos ok me bauticé yo sé que hay más para allá no es eso hay más cosas y yo sé que usted tiene esa respuesta a qué se refiere Juan cuando no habla esa palabra cuando dice cuando lo que usted menciona ahora de que lo manda a ser como nueva criatura nuevo nacimiento nuevo nacimiento ahí viene el proceso de la eternidad que estamos hablando dice que lo que ha nacido de la carne carne es y lo que nace del espíritu espíritu es y para unirse con Dios no se puede ser carne Dios es espíritu en esencia el ser de Dios es espíritu por eso usted ve que la biblia dice el que blasfeme contra el padre será perdonado el que blasfeme contra el hijo será perdonado pero el que blasfeme contra el espíritu santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra ¿por qué la biblia dice eso? porque la esencia del ser de Dios no es padre ni hijo sino espíritu santo el padre y el hijo son manifestaciones que se dan para que conozcamos el amor de Dios y la imagen que Dios quiere y la semejanza con él de la santidad que tiene que habitar en el hombre para ser igual a Jesús co-heredero hermano de Cristo eso es lo que la biblia dice que eres el primogénito entre muchos hermanos Jesús es la imagen del hombre perfecto creado y acabado que no necesita nada más por eso es que cuando tenemos a Jesús dice la biblia que estamos completos estar completo en el término de perfección es eso ser perfecto es estar completo que no haga falta nada entonces cuando hay que nacer de nuevo del espíritu entonces las limitaciones se van se va el no puedo se va el no sé se va el no tengo tiempo se va es imposible se va eso no se entonces entramos a una dimensión de excelencia entramos a la dimensión espiritual entonces ahí es donde Jesús muestra que las leyes físicas de la gravedad son vencidas y caminan sobre las aguas ahí es donde Jesús ora por los enfermos y se levantan y caminan y andan los cojos y los ciegos ven ahí es donde Pedro siendo un hombre como nosotros también camina sobre las aguas ahí es donde el apóstol Pablo se cae un muchacho de una segunda planta ora por él desbaratado en el suelo que se cayó de una segunda planta y el muchacho se para otra vez y se incorpora ahí es donde entra todos esos milagros y esas manifestaciones sobrenaturales que el hombre ve en lo físico cuando se dominan las partículas elementales cuando se puede ordenar al viento que se detenga Fiona oye yo voy para excelencia cristiana va a llover cuando tú quieras pero yo voy a llegar allá y no importa que nadie más vaya yo estaría allá y la palabra será predicada aunque el diablo no quiere y se va a detener el ciclón se va a detener la tormenta porque un hombre de fe se levantó Jesús lo que dijo fue porque dudan hombres de poca fe oye viento obedece más detente ¿a quién le estaba hablando Jesús y el mar y el viento no tiene oído? Dios mío le estaba hablando a las partículas elementales de la física cuántica que componen la materia allá en lo más profundo de lo invisible donde está la energía de la misma palabra que crea todas las cosas él estaba hablando a la misma creación que él había creado domina y gobierna Jesús no era simplemente un hombre Jesús era la palabra de Dios caminando en la tierra en acción por eso cuando la mujer del flujo de sangre toca al maestro Jesús no tiene que decir nada ¿por qué no tiene que decir nada? porque ella estaba tocando la palabra en acción la palabra en acción significa verbo el logo de Dios la acción el movimiento la energía que hace que las cosas sean por eso él dice ha salido poder de mí Jesús no tenía que hablar para hacer los milagros él era la palabra Dios mío contante a eso mismo que te acabo de explicar tan poderoso creo que en el libro de Juan capítulo 10 algo así creo que es cuando él envía los 70 ellos regresan con gozo porque los milagros señales cuantas cosas que como usted decía están desafiando el sistema la gravedad todo ¿cómo es que una gente normal va a hacer cosas tan extraordinarias que se supone que tiene que ser polia de la ciencia los doctores ¿cómo es que una gente es lo que llamamos los milagros los milagros lo que usted nos explicó ahora poderosísimo eso entonces pastor puede ser que un hombre en este cuerpo bueno para terminar Jesús le dijo cosas mayores que estas van a hacer y le doy poder y autoridad para ya el serpiente vamos al espiritual ahí ¿verdad? entonces es posible entonces que un hombre en su cuerpo natural en su carne habite o camine como lo hacía Jesús en su cuerpo o sea en lo sobrenatural de Dios la Biblia dice que para el que cree todo es posible todo es posible aleluya la Biblia dice que para Dios nada es imposible santo los hombres que existieron en el Nuevo Testamento vamos a dejar el Antiguo Testamento ahí parado un momentico ahí en pausa hicieron grandes milagros Pedro Pablo y muchísimos más no lo vamos a mencionar todos como lo hicieron ya Jesús no estaba aquí el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando nacemos de nuevo entonces ya nosotros no operamos solos Dios lo que opera es el Espíritu Santo yo he escuchado a la gente que dice no que mi alma mi espíritu salió del cuerpo hermano no es que su alma y su espíritu salió del cuerpo usted viajó como lo decía Pablo de la siguiente manera conozco un hombre que subió al tercer cielo en la carne no lo sé en el espíritu no lo sé que escuchó cosas inefables que no le ha dado al hombre expresar a donde fue Pablo si el cielo no es un lugar como lo hizo si no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu la Biblia habla de personas que fueron teletransportados hermano por Dios el profeta él ya fue teletransportado así es y Jesús hablando dice Juan el Bautista porque había una profecía que decía que tenía que regresar Elías antes de que llegara el Mesías y había duda entre muchos pero Elías no ha regresado y confundían a Jesús con Elías y decían bueno tú eres Elías tú eres alguno de los profetas etcétera y él le dijo que Juan el Bautista es aquel Elías si lo quieren recibir porque eso no lo va a recibir todo el mundo gente que no cree en la teletransportación pero Felipe se teletransportó casi 50 kilómetros así es de donde estaba lo registra la Biblia claramente fue una teletransportación así es libro de los hechos búsquelo sí creo que capítulo 4 sí con el como se llama el hombre de África el príncipe el etíope el etíope y de ahí se teletransportó uff eso es bíblico sí claro entonces Jesús ya en el caso de su resurrección atravesó paredes así es Jesús entró a un lugar donde estaban las puertas cerradas y por qué dice que estaban las puertas cerradas eso es irrelevante para uno Dios mío porque querían hacer entender porque dice que se puso en medio de ello que él entró sin ni siquiera abrir la puerta santo Dios pero se va más allá todavía y dice que la resurrección se le apareció luego de resucitar sí a más de 500 personas a la vez pero tú me preguntabas si nosotros podemos hacer ese tipo de cosas pero la Biblia lo registra no no pastor déjame un segundito explíquenos eso Jesús se le apareció a más de 500 personas en la resurrección pero no eran 500 gente que estaban en un estadio si hubiesen estado junta dice se le apareció a 500 personas en tal lugar en diferentes lugares dice se le apareció a 500 personas a la vez Dios mío la connotación literaria lo que está diciendo es no estaban en el mismo lugar Dios eso se llama dominio de las partículas elementales en la física cuántica le llaman a eso el efecto túnel eso es una teoría que ellos no la pueden comprobar porque no pueden viajar en el tiempo wow gloria solamente Cristo pero han sacado más o menos una conclusión Cristo y lo que creemos en Dios podemos hacer eso santo Dios entonces la teoría del efecto túnel es que si alguien puede dominar todas las partículas elementales más allá del átomo las partículas que componen todas las cosas esas partículas subatómicas entonces puede viajar en el tiempo porque entonces también puede tener la capacidad de viajar más rápido que la velocidad de la luz entonces ¿qué pasa con Jesús cuando resucita? es una recomposición de partículas elementales porque lo físico está compuesto por partículas cuando resucita a Lázaro él está haciendo una recomposición de partículas porque lo que se había descompuesto estaba en pudrefacción para volver a recomponerse tenía que haber ¿qué? una unión de células de moléculas y todo esto volver a hacer piel hacer cuerpo hacer órganos otra vez entonces eso se llama dominio de partículas elementales que le obedecen al poder de Dios porque quien hace que las cosas susistan se muevan vivan es el poder de la palabra de Dios sin la palabra no hay existencia por eso es que cuando nosotros recibimos la palabra recibimos el espíritu cuando recibimos el espíritu nos fortalecemos cuando no fortalecemos la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el sustento del hombre no está en lo que come está en el espíritu cuando un hombre está en ayuno 40 días y puede sobrevivir y puede estar vivo eso significa que no depende de alimento desafío no depende de alimento está desafiando una ley natural de supervivencia que dice que tú necesitas energía quemar esas proteínas esas vitaminas recibir todos esos nutrientes para que tu cuerpo pueda funcionar entonces locura para el que se pierde para nosotros el poder de Dios porque entonces cuando venimos con 40 días de ayuno y oración con 7 días de ayuno y oración 21 días de ayuno y oración venimos con el poder de Dios venimos con la revelación de Dios dice la Biblia que Cristo vino en el poder del espíritu después de los 40 días de ayuno y tuvo la tentación del diablo en persona cuando Daniel oraba dice que tenía 21 días en ayuno y oración y la respuesta estaba en los aires y porque en los aires porque es un código que viene en la palabra viene en la energía que transmite esa información y tuvo que venir el ángel y pelear esa batalla con el príncipe de Persia para que llegara la revelación pero la revelación que Dios le da a Daniel de los acontecimientos de los últimos tiempos a él lo tienen hasta enfermo Dios mío ¿cómo así? y le dicen sella eso porque no es para ti es para el tiempo del fin es para los postreros tiempo para el tiempo del conocimiento para el tiempo de la ciencia de la revelación de esta dimensión que nosotros estamos viviendo ahora cuando hablamos de entrar a la dimensión de Dios es vivir en el espíritu cuando yo entiendo que el tiempo no existe a mí no me importa qué hora sea ahora mismo Dios yo puedo amanecer aquí hablando de Dios si yo entro en el tiempo de Dios para mí no hay limitación y quizás salga y nada más ha pasado una hora Dios tremendo usted se acuesta a dormir y se levanta y usted se acostó a las ocho de la noche a las siete de la noche a las seis de la tarde a cualquier hora sí y usted se levanta y usted no tiene noción de tiempo y usted dice wow y usted cree que pasó media hora y cuando usted mira son las tres o las cuatro de la mañana quizás usted se acotó a las tres de la tarde a las cuatro y dice tome una pavita como le llamamos nosotros aquí y de repente usted creyó que dormió una hora o dos horas y cuando se levanta son las siete de la mañana y usted no tiene noción del tiempo cuando se levanta hasta que entra al tiempo humano que se actualiza entonces se actualiza como hacen los satélites que tienen el GPS que tienen que actualizarse diario porque el tiempo fuera de la tierra se mide en otro en otro cronómetro conforme a la velocidad de la luz para viajar en el espacio diferente al nuestro entonces el tiempo de Dios es muy diferente la dimensión de Dios es muy diferente vivir en el espíritu es muy diferente a todo lo que tiene que ver con lo científico con lo humano con el razonamiento lógico los ateos viven haciéndose muchísimas preguntas como yo le decía desde el principio y ellos no pueden entender esto que nosotros estamos hablando esto lo va a entender gente que lea la Biblia gente espiritual y el que no entienda algo que estamos diciendo aquí puede ir a la Biblia si yo cité a Felipe vaya a la Biblia a ver si fue verdad que Felipe se teletransportó así es si yo cité a Pablo y le dije que Pablo resucitó a un joven vaya a la Biblia al libro así es ahí está y allí lo va a encontrar y aunque yo no le dé el capítulo y el versículo sepa lo que usted lo va a encontrar porque hasta con Google usted lo va a hallar Dios mío lo puede buscar porque está ahí cuando yo le digo que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas a la vez búsquelo que está ahí cuando yo le diga a usted que Jesucristo salió volando al cielo ascendió dice la Biblia así mismo va a regresar dijeron los ángeles que bajaron después santo eso se llama tener dominio y violar todas las leyes físicas gravedad termodinámica llámela como usted quiera la viola todas es desafiar todas es que no hay forma de detener el espíritu de Dios Dios mío es que no hay forma de detener a Dios entonces cuando usted conoce la mente de Dios usted entra a esa dimensión la limitación que usted tenía en su mente de creer que esto era una película de Goku sí que esto era una película de Lucy donde decía que la premisa era alcanzar el 100% de la capacidad del cerebro y que esto era imposible ay 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 cuando usted entra a la película de Matrix y usted ve que dicen que vivimos en un ordenador y que esto es un programa te divide ahí cuando usted llega donde usted quiera a nivel de la ciencia cinematográfica que muestra muchas cosas que espiritualmente son reales sí y que el que no entiende la cosa espiritual no la va a entender pero ellos la utilizan con tópicos bíblicos sí porque ellos saben que es así que todo viene por la palabra y por la mente inteligente y diseñadora de Dios todo es un diseño todo ha sido diseñado y no importa quien quiera decir que no no hay orden sin un ordenador no hay diseño sin un diseñador no hay casa sin un constructor sin un arquitecto sin alguien que pensó esto aquí no sería sin alguien que pensó yo te voy a decir esto física cuántica sí me perdonan los hermanos que voy a volver a la física no no fluya voy a regresar a la física cuántica como usted lo hace pastor estamos entiendo perfectamente física y cuántica y todo lo voy a regresar a la física cuántica amén Valco Bedrar un físico cuántico profesor de la universidad de Oxford tiene un libro que se titula el código de la realidad sí y este señor dice no autoridad en física cuántica lo siguiente las cosas no están hechas ni de partículas ni de materia y esto es lo que los científicos han creído todo el tiempo y se creía antes de llegar a la descomposición del átomo y a la física cuántica que nos conocemos hoy que apenas tiene menos de unos 130 años 125 años ya en función y sacándosele provecho a esto a esos estudios científicamente sí y él dice las cosas están hechas de información wow y por qué él dice esto porque se ha descompuesto y se ha llegado a descomponer las cosas la mínima expresión tremendo cuando usted descompone incluso la luz que para cualquiera no tiene partículas ni tiene nada porque es invisible lo que nosotros vemos como luz es un reflejo sí la luz es invisible usted no ve la luz wow la luz permite que usted vea que es diferente Dios amado la luz te permite que vea las cosas si no hubiese luz no vemos nada aquí se apaga la luz y aquí no se ve nada no hay forma de verlo porque es la luz que lo transmite a nosotros Dios mío por eso Dios creó la luz qué gloria porque el sol estaba ahí sí después y Dios creó la luz primero para qué para que las personas puedan ver sea la luz y fue la luz Dios habita en luz inaccesible dice la Biblia sin la luz imposible ver es la energía que se transmite al cerebro a través de los cuantos de energía sin energía no funciona el cerebro Dios tanto por el oxígeno que va de la sangre al cerebro como por la luz que entra por los ojos es un componente cuántico que viene siendo como un ordenador nosotros tenemos una programación en el cerebro que la programa el Espíritu Santo cuando somos cristianos para pensar correctamente cuando entra información que no es de Dios que es la información chatarra que vemos en los medios ahora mismo que las redes sociales y todo está lleno de pornografía de palabras jocenas de música indecorosa de informaciones negativas todo eso llega al cerebro de la gente y la gente se convierte en delincuente en asesino en brujo en hechicero en todo lo que usted pueda ver que el pecado trae entonces la información que Dios quiere en nuestro cerebro es su palabra y esa es la que transmite el conocimiento la ciencia de Dios y el poder de Dios entonces cuando este físico dice que todo está hecho de información le está dando la razón a lo que venimos diciendo de la mente de Dios que en el principio todo fue hecho por la palabra la palabra es una información cósmica de Dios y es una información codificada por eso es que la gente no lo puede entender de esa manera y no puede lo científico darle la gloria al que la merece que es Dios nosotros le damos la gloria a Dios por las cosas grandes que hace y ha hecho entonces esa información que viene desde Dios a través de la eternidad porque no es limitada por el tiempo sino que hace como él quiere lo cambia lo detiene lo retrasa hace un instante de todo y ya todo pasó o sea para Dios no hay limitación entonces esa palabra la comprobamos esto que dice este señor de la siguiente manera la comprobación de esta teoría cuántica esa copa de agua que usted ve ahí está compuesta de elementos químicos y de partículas así es el agua es H2O lo que hace el vidrio viene de la arena viene de una composición con partículas con elementos de la tierra y aquí está y un constructor como usted dijo ahorita pero esto tiene una información si esta copa la gente que está viendo allá en la cámara no me da la información no sería una copa wow explíquenos eso para yo saber que eso es una copa esa copa tiene que darme la información de que es una copa no es usted que me la da no es la persona que creó la copa es la misma copa que me lo está dando Dios y como Dios hace eso toda la creación del testimonio de la grandeza de Dios de su creador de su diseñador hay un diseño en todo wow ese código revelado es lo que dice este físico es la cuántica es la ciencia pero es la palabra de Dios manifestada en nosotros en la fe tremendo nosotros lo creemos que esta copa no está aquí porque sí sino porque el creador de todas las cosas permitió que esos elementos pudieran traer agua y por lo tanto traer vida traer esto que viene también gracias a la composición de la materia que el agua también influye dice que por el agua que viene toda la vida entonces si algo no me da información yo no puedo conocerlo ni saber quién es entonces ¿qué hace Dios? o sea que si esa copa está normal hecha cristal y no está preparada como una copa me da una información pero no me dice que es una copa las partículas que componen la copa sí vamos a suponer que está en arena todavía y que no la han procesado exacto te está dando una información tú vas a la playa vas a cualquier lugar donde hay arena una mina y esa arena te dice que es arena sí tú vas al río vas al pozo va al manantial va a la llave va al botellón de agua y el agua te va a decir que es agua sí ¿cómo tú compruebas que es agua o que es arena? los científicos van a un laboratorio y van y estudian la composición molecular del agua sí y la composición molecular del agua le dice al científico que tiene oxígeno y que tiene hidrógeno el oxígeno es una parte gaseosa y el hidrógeno es una parte líquida cuando se combina entonces surge el agua son dos elementos sí entonces no hay forma de saber qué es agua qué es hidrógeno qué es oxígeno qué es materia qué no es materia si eso no da una información tremendo porque cuando se descompone completamente que tú llegas a la descomposición ya que ha quitado todas las partículas elementales y que llega a lo más pequeño que tú puedas dividir eso lo único que queda al final es información Dios pastor y esa información procesada es lo que trae un conocimiento por eso cuando tú entras al mundo espiritual tú puedes descomponer las cosas y entenderla más allá de lo que se ve por eso el apóstol dice que no se puede poner los ojos en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las que se ven perecen son perecederas porque están hechas de lo que se ven entonces lo que no se ve es más real que lo que se ve porque es lo que hace las cosas por eso es que Dios es más real que nosotros nosotros somos menos reales sea Dios verdadero y todo hombre sea mentiroso la mentira es una ilusión y es una información tergiversada que es lo que hace Satanás con Adán en el Génesis distorsionar la información que Dios le da y con la mentira lo hace entrar a donde en una ilusión de que sería como Dios cuando comiera del árbol tremendo lo mismo que lo ofreció a Jesús en el capítulo 4 de Mateo en el desierto pero ya Jesús lo tenía él no le estaba ofreciendo nada ya Jesús era como Dios entonces cuando nosotros entendemos que la mentira que rige al mundo a través de Satanás es una ilusión porque lo que no es real no existe cuando yo te digo una mentira yo estoy creando una realidad pero no es la verdad lo explico más fácil el homosexual existen seres que no sean hombre o mujer un sexo X existe un LG un B LG B T I neutro existe un signo más no existe eso no existe y eso se llama mente reprobada una mente reprobada crea una verdad falsa que es la mentira y es su realidad de vida y está viviendo en una ilusión que no lo va a llevar a ningún lado por eso la Biblia dice que fuera de Jesús nada podemos hacer y porque no podemos hacer nada porque lo que el hombre hace allá afuera lo está haciendo en una ilusión en una mentira por lo tanto no está en la verdad eso no existe por eso dice la Biblia que cuando nosotros estamos a Cristo pasamos de muerte a vida algo muerto es algo inerte que no tiene función que no realiza nada el que está muerto allá afuera sin Cristo todo lo que hace es vano y es basura al final le cuenta desperdicio irá a ser quemado y va a desaparecer y lo que está haciendo no tiene recompensa no tiene beneficio es esclavo del pecado el beneficio de nosotros es conocer la verdad cuando nosotros caminamos en la verdad entonces ya nosotros nos caminamos en la realidad uff pastor esto está demasiado bueno demasiado fuerte esto es vitamina espiritual Dios mío yo sé que usted ahí tiene la boca abierta diciendo y donde estaba el pastor donde estaba este hombre con tanto conocimiento como este hombre explica la la lo que usted es científico verdad aleluya y lo cuántico pero por la palabra por la vida esto es algo sobrenatural pastor hay un libro que usted escribió que queremos nos queda poco tiempo ya le voy a hablar del libro pero le voy a hacer un paréntesis la realidad de José cuál era la realidad de Daniel cuál era en el cautiverio la realidad de muchos hombres de Dios para que se siguen poder cerrar el concepto de la realidad y la verdad cuando hablaba del homosexual es solo un punto pero en la parte espiritual también lo hay hay gente que se limita Dios mío para muchos el fin de Daniel era estar en el foso de los leones que se lo iban a comer esa era la realidad en ese tiempo para ellos pero la verdad era que él iba a dormir ahí tremendo la realidad de José era que iba a ser vendido como esclavo que quizás iba a morir preso para la gente que estaba en su entorno pero la verdad de Dios sobre José era que él iba a gobernar y iba a salvar a mucha gente aleluya entonces la verdad de Dios nos quita lo que no entenebrece el entendimiento que es Satanás le dice que tiene el entendimiento a la gente entenebrecido porque es importante conocer la mente de Dios porque cuando usted conoce la mente de Dios entra la verdad cuando usted conoce la mente de Dios ya usted no tiene la mente cauterizada ya usted no tiene la mente reprobada ya usted no hace cosas que no convienen usted empieza a hacer y a pensar correctamente yo hablaba de la capacidad del cerebro cuando empezamos a hacer las cosas como Jesús empezamos a pensar como Jesús empezamos a ver a Dios como nuestro padre a obedecerlo a hacer las cosas que Dios quiere entonces empezamos a vivir en el espíritu entonces empezamos a poder hacer milagros por eso usted ve gente que Dios lo use en milagros porque entra en la dimensión del espíritu santo esos grandes hombres de Dios que vemos hoy día que usted me preguntaba que si podíamos hacer eso más que lo que se ha hecho porque se ve poco muchas cosas que Cristo dijo que eran señales que iban a seguir a los que le creen cosas mayores ahora si vamos a hablar del libro Dios mío quería terminar con eso si muy buena pastor muy buena la verdad que disculpe me sé que muchos hermanos hay en el mundo entonces pastor pero por qué déjelo que siga y yo sé hermano este no será el último video este es el primer video prepárese ponga los comentarios pastor queremos la segunda tercera parte sobre este tema porque lo que el pastor le está dando es vitamina celestial gloria a Dios vitamina espiritual pastor hermano usted que está ahí escuche bien conociendo la mente de Dios el pastor escribió un libro con unos cuantos fragmentos porque todo lo que era soltado difícil escribió en un libro hermano que son demasiados conocimientos aleluya pastor explíquenos del libro también queremos que lo presente a la cámara queremos que nos hable cuando y donde ya se pueden conseguir los libros este tiempo para que nos explique gracias yo creo en la sintetización de las cosas en resumirla en simplificarla si como usted decía quizás lo que la gente ha escuchado lo que la gente piensa sobre la ciencia la cuántica la teología profunda la gente piensa que se necesitan miles de páginas para escribirlo sin embargo aquí solamente hay 193 páginas pero en estas 193 páginas hay 7 capítulos donde queremos explicar algunos conocimientos que Dios nos ha dado y este libro que hemos titulado el código de la vida conociendo la mente de Dios es un libro que Dios ha puesto en nuestro corazón con un propósito primero aumentar la fe del creyente cuando usted es creyente cuando usted es cristiano es lo que pasa conmigo y descubre tantas cosas grandes y poderosas que Dios hace ha hecho y sigue haciendo y puede conocer esa inteligencia que Dios no solamente es inteligente sino que Dios quiere que usted también lo sea Dios quiere que nosotros seamos tan inteligentes como Él quiere que lo seamos cuando habla de tener la mente de Cristo nos está llevando a un nivel de inteligencia superior es el nivel espiritual de vivir en el espíritu y tener una mente que anda en lo espiritual y vive en lo espiritual y piensa en lo espiritual Jesús podía saber lo que la gente pensaba incluso Dios nos ha dado a nosotros un don que se llama discernimiento de espíritu hermano que uno puede saber cuando alguien es de Dios o no lo es cuando alguien está bien en su doctrina o no lo está cuando alguien está haciendo las cosas para Dios o para su propia gloria entonces los conocimientos que están en la Biblia teológicamente hablando son conocimientos para nosotros que Dios ha predestinado para nosotros incluso la Biblia dice que es para quien ha alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para los que oran los que ayunan los que se congregan los que obedecen los que quieren hacer la voluntad de Dios entonces estos conocimientos que Dios revela Dios los revela para que nosotros crezcamos para edificación del cuerpo de Cristo Dios ha puesto maestros para edificar el cuerpo de Cristo Dios ha puesto a los líderes para que usted sea edificado entonces este libro conociendo la mente de Dios hay gente que dice bueno pero la mente de Dios quien la puede conocer y me lo han comentado algunas personas yo le digo es una razón para tú leer el libro y cuando tú leas el libro vas a tener que buscar la Biblia porque los textos bíblicos que tiene el libro son muchos y te va a tener que adentrar en la Biblia porque yo no puedo escribir un libro para pasarle por encima la Biblia es lo contrario la Biblia es la inspiración y el material primario para estos conocimientos entonces no son conocimientos nuevos no son cosas que la gente no conoce son cosas que están ahí ahora cómo se explica cómo se enseñan cómo se interpreta cómo tú las recibes es lo que hace la diferencia entonces cómo podemos conocer la mente de Dios nosotros haciéndolo un espíritu con Dios tremendo entonces el espíritu revela las cosas al espíritu así es y entonces viene una revelación hay un capítulo que habla del código revelado que nos dice que el espíritu santo es el maestro del pensamiento cuando Jesús dice que el espíritu regresaría para enseñarlo a nosotros cuando él se fuese todas las cosas y para revelarnos lo dice el libro de Juan es por eso porque nuestra mente tiene que ser otra vez reprogramada romano capítulo 12 verso 2 dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento renovar nuestra mente a través pues de la renovación de nuestro entendimiento pastor el tiempo se no ha ido se no ha ido rápido gloria a Jesús pero queremos ya para concluir cómo pueden conseguirlo o en cuantos días la gente del mundo entero pueden buscarlo por ejemplo en Amazon en diferentes lugares el código de la vida conociendo la mente de Dios este libro ya está disponible desde que usted ve este video ya usted puede ir a buscarlo a librería Cuesta en la 27 de febrero aquí en Abraham Lincoln aquí en la capital de Santo Domingo y también en librería El Maestro en la Padre Castellano ya muy pronto estará en Amazon todavía no está digo que no está porque no sé en el momento que usted vaya a ver este video pero no puedo decir una mentira todavía no está en Amazon estará en Amazon muy pronto es un proceso que estamos trabajando entonces ya usted lo va a poder adquirir también puede seguirnos en las redes sociales como Víctor Almani en Instagram Víctor Almanzar en Facebook y en YouTube la Cátedra del Maestro entonces ya usted sabe que puede por ahí contactarnos también a nosotros y puede tener también cualquier información el código de la vida ya está disponible así que vamos a ensanchar nuestra mente vamos a expandirnos vamos a dimensionar los conocimientos y vamos a entrar en esa dimensión que Dios quiere que vivamos que vivir en el Espíritu así es Pastor Pastor ya usted dio sus redes sociales aleluya para concluir queremos que haga una oración especial por ese pueblo que está ahí conectado para concluir ya esta parte pues antes de hacer la oración le agradezco la invitación de verdad que sí muy satisfecho muy agradecido de usted aquí en Excelencia Cristiana es una honra esto ha sido de gran bendición para mí y sé que esta plataforma va a seguir ampliándose ensanchándose porque veo con la excelencia que trabaja y que Dios va a seguir poniendo lo que haga falta y lo creo y lo veo y lo entiendo así aleluya entonces vamos a hacer una oración para que Dios nos permita a nosotros seguir firmes poder mantener y las personas que nos escuchan y que nos ven puedan seguir firmes los que tienen necesidad que Dios le conteste y le pueda dar esa bendición que están pidiendo todos debemos de pedírselo a Dios no dependemos de nosotros sino de Dios y sabemos que Dios obra en el hombre Dios obra en nosotros porque así lo ha hecho con cada uno Padre te damos gracias por este momento precioso perfecto que tú nos has permitido en este lugar agradecemos Dios tu misericordia tu amor para con nosotros Señor de habernos permitido estar en este lugar Padre y expresar tu conocimiento tu palabra Señor conforme a tu voluntad bendice a cada persona que nos ve y nos escucha bendice a las personas que hacen posible materialmente esta plataforma Dios los líderes de excelencia cristiana bendice su vida y su familia Señor pon una cobertura especial sobre el pastor Señor sobre toda su familia en el nombre de Jesús Padre bendice a cada vida y que todo lo que salga de esta plataforma impacte de manera positiva su vida Señor Padre mira aquellos que tienen necesidad de te los presentamos Padre en el nombre de Jesús bendice la República Dominicana bendice los ministerios que te adoran y te sirven Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Pastor que Dios me le bendiga mucho a usted a su familia a la iglesia a todo lo que rodea en el nombre de Jesús y éxito éxito con ese libro hermano busque ese libro cómprelo cómprelo en papel cómprelo por por internet pero léalo ya yo quiero el mío Pastor ya yo quiero el mío Gloria a Jesús Alguien me anoté de primero porque quiero leerlo quiero sacarle ese jugo ese maná espiritual que Dios ha depositado a través de usted en ese libro Amén mis hermanos gracias denle un like a este video comparte este video y también sea parte de esta gran familia toque la campanita suscríbase al canal aleluya y comente Pastor queremos la segunda parte de esta historia de este tremendo video gracias Dios te bendiga y Dios te guarde se despide también el Pastor Ignacio de la Rosa y el Pastor Víctor Almanza Dios le bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!